Con la pollera y otra la tensa larga te vi pasar Y ahí nomás a misa y no en el guardapatio voy a cerrar Y ahí nomás a misa y no en el guardapatio voy a cerrar En monte del cabal me puse cerca pa' mojetear Con el alba en un hilo minera linda pedí bailar Con el alba en un hilo minera linda pedí bailar ¿Cómo olvidarte cerrillos si por tu culpa te lo mudé? Morena cerrillana con alma y vida te cantaré Por un carnaval es para cerrillos que te dejaré ¡Bravo!